Ay Dios mío, esto no tiene pa' cuando acabar Yo he dedicado a mi gente y tú queriendo ocupar mi lugar Seguiré mi trono, queré mi puesto y eso te va a costar Porque este lugar nadie me lo va a quitar Seguiré mi trono, queré mi puesto y eso te va a costar Pa' que quede en tu conciencia Porque este lugar nadie me lo va a quitar Esto es pura resistencia Seguiré mi trono, queré mi puerto y eso te va a costar Porque este lugar nadie me lo va a quitar Seguiré mi trono, queré mi puerto y eso te va a costar Años de sacrificio, del sudor y mucho esfuerzo Pa' que me abegaste con ese encuentro De que estás pegado por toda la vecindad De que eres figura Na, 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 na Aquí no me empata, voy a decir verdad Eso no se lo cree ni tu mamá Y eso, muchos años repartiendo música Llegando a mi gente de una forma única Mantiendo corazones por donde quieras Con la latina y no hay quien pueda Si quieres mi trono, queré mi puerto y eso te va a costar Tengo lo que quiere la gente Diferente Necesito el paladar Si quieres mi trono, queré mi puerto y eso te va a costar Porque traigo música sabrosa Mira a mi gente como baila Mira como baila Si quieres mi trono, queré mi puerto y eso te va a costar Si esto está bien, esto está bueno A mi no hay quien me ponga un freno Mira que te lo he dicho, mira que te lo explico Tú no comprendes Lo mío ya está aprobado A partir de ahora esto pica y se entiende No importa lo que digas tú No Lo que tú digas ya no importa Seguro Si figura, figura Tú sabes A la larga O a la corta Yo juego a el duro No importa lo que digas tú Arturo no Lo que tú digas ya no importa Arturo y sin cuantos Si figura, figura Mira como mando A la larga No avanza la corta Me importa lo que digas tú Dale Lo que tú digas ya no importa Dale Si figura, figura A la larga Para la larga Para la larga No importa lo que digas tú Lo que tú digas ya no importa Si figura, figura Ahora Cuba Canta conmigo Dale Sube la mano Sube la mano Y repítelo otra vez